Y en el estudio de Jorge Iturburu se realizó la sesión de fotos oficiales de los nuevos competidores para la tercera temporada de Calle 7. Las cámaras de boca en boca estuvieron por supuesto ahí con ellos captando las mejores voces. La tercera temporada de Calle 7 llegó así como también la sesión de fotos oficial de los competidores y donde mostraron también su nuevo cambio de look. Es un cambio pero radical, nunca imaginé hacer esto. Lo importante es que todo lo hago por mis seguidores, por mis fans. Bien chicos, ¿están preparados para la sesión de fotos ya? Sí, ya mucho más entusiasmada, ya nos conocimos un poco con los nuevos. Por acá Víctor, ¿cómo te sientes ya en el programa? Súper bien, tenía muchas dudas, tuve la oportunidad de conocer a todos los chicos. Ninguno de ellos sabe cuál será su nuevo equipo, ya que esa decisión se la hará en vivo durante el programa de hoy. ¿Están conociendo con todos los compañeros nuevos? Sí, recién ya nos estamos conociendo. Aurora, ¿cómo te sientes estar nuevamente en la temporada? Muy feliz, la verdad, muy ansiosa y con muchas ganas. Muy feliz, estoy muy emocionada, fue un gran reto haber llegado hasta aquí. Por acá también Andrés, un chico nuevo que llega a formar parte de la familia de T6 de Calle 7. Muchas gracias Andrea por tu invitación, estoy muy contento por la sesión fotográfica, muy emocionado, porque de igual manera voy a mostrar mi mejor perfil, espero que a todos les guste. Sin duda los chicos mostraron sus mejores cualidades. Así que hoy no te puedes perder a las 5 y 25 Calle 7 por TC Mi Canal. Esta tercera temporada recién empieza. Andrea Torres de Boca en Boca.